Hola soy Floribet de Creaciones Ángel hoy haré unos prestiños y unas empanadas necesitaremos una pizca de azúcar y de sal lo que podamos tomar con los dedos un huevo, yo solo voy a hacer dos tazas de harina un poquito de agua y aceite empezamos a mezclar lo que es la harina la hacemos como un volcán y agregaremos el huevo y la pizca de sal y de azúcar revolvemos bien con nuestra mano hasta que se mezcle el huevo con la harina no olvides suscribirte y compartir el canal ya cuando esté bien mezclado le vamos a ir agregando el agua poco a poco no hay una cantidad exacta de agua porque hay que ir probando la contextura de nuestra masa la masa está lista cuando ella se despega de nuestra mano le agregamos un poquito de aceite y seguimos amasando bien como pueden ver ya se está despegando del recipiente quiere decir que ya está lista para que la amasemos en la mesa agregamos un poco de aceite a la mesa antes de poner la masa para que no se nos pegue y empezamos a amasar bien no te olvides de buscarme en facebook e instagram como creaciones ángel de esta forma amasamos bien para que nuestra masa vaya agarrando nuestra contextura como pueden ver ya está lista la pondré en un papel de cocina y la pondré a reposar por media hora y ya está lista y ya está lista empecé a partir del tamaño de que iba a ser mis prestigios Me pongo un poquito de aceite en la mano para hacer la bolita y empiezo a estirar mi prestiño No importa que se nos rompa, ahí lo vamos arreglando Lo dejamos bien finito a un lado y así vamos haciendo todos Venimos a calentar el aceite y cuando esté bien caliente Empezamos a cocinar nuestros prestiños Le ponemos el tenedor encima, presionamos el prestiño hacia abajo para que se nos infle y quede doradito por los dos lados De esta forma le damos tiempo a que se dore Y luego lo sacamos en un plato con una servilleta para que escurra la grasa Puse ralladura de dulce en una ollita, le puse agua y la mezclé para hacer la miel porque no encontré tapa de dulce En otros países le llaman papelón o la panela Bueno como pueden ver así quedan los prestiños y la miel se le pone encima Se moja bien de miel de la panela o miel de tapa Y listos para comer Con la otra mitad de la masa empecé a estirarla con el bolillo para hacer unas empanadas de chiverre Yo cogí una tacita para hacer los círculos que quedarán perfectos Con este tipo de masa también podemos hacer unas empanadas saladas Ya que la masa no tiene ni azúcar ni sal No te olvides de dar dedito arriba y compartir el video Recuerde que esta masa es manejable y la podemos estirar para darle bien la forma a nuestras empanadas Con la ayuda de un tenor En el tenedor le hice la forma a nuestras empanadas Luego las puse en un molde con papel aluminio y los puse al horno De esta forma me quedaron las empanadas Esto es todo amigos Nos vemos en el próximo video Bendiciones